así suenan algunos puntos de medellín pero ustedes se preguntarán esto porque es importante esta explicación la tiene luis esteban gómez que es uno de los creadores de la iniciativa paisajes sonoros luis bienvenido y cuéntenos de qué se trata esto hola bueno los paisajes sonoros en el 2021 la universidad san buenaventura en convenio con el área metropolitana del valle de aburrá quiso como caracterizar hacer una línea base de cuál era la identidad sonora del municipio los paisajes sonoros pues tienen una representatividad patrimonial las personas sienten apropiadas de ciertos espacios y se debe marcar una línea base de cómo es que suena nuestro municipio cierto el distrito de medellín pues tiene unas sonoridades distintas dependiendo del tipo de actividad es el comercio una plaza de mercado un lugar de descanso el mismo metro de una sonoridad característica del distrito entonces por eso es que es importante porque a medida que va creciendo la ciudad pues va creciendo también pues como esa sonoridad cierto todo va cambiando entonces es una herramienta de gestión una herramienta para el ordenamiento territorial luis esto como se grabó y cuál es su utilidad bueno pues los paisajes sonoros utilizan técnicas de audio espacial cierto entonces nosotros vamos a campo previamente se escogen se eligen unos puntos esos puntos se hacen mediante el uso de sistemas de información geográfica entonces nosotros llevamos a campo con un equipo especial de audio espacial un micrófono ambisonics que se llama que captura todo el entorno y aparte de eso pues también tenemos una cámara 360 que se pone el mismo sitio en el lugar donde estemos en el paisaje sonoro pues aquí en medellín se tomaron varios por ejemplo el metro de medellín en algunos sitios como el metro donde hay mucha mucha concentración de población y en lugares donde pronto está más alejado más en el campo abierto otros sitios como las plazas de mercado o por ejemplo el parque de aranjuez el parque de río sitios de descanso como el jardín botánico como el cerro nutibara todas esas sonoridades pues se capturaron de esa manera con ese audio espacial y también en vídeo 360 entonces ustedes cualquier persona puede ingresar a la página del área metropolitana y poder consultar este paisaje sonoro pues si lo ven con con youtube 360 pues pueden estar como inmersos en ese lugar bueno y esto de paisajes sonoros va a seguir alimentándose y evolucionando la idea de seguir poder caracterizar esos paisajes sonoros y cómo han ido evolucionando pues cada cuatro años se hace la actualización de los mapas de ruido pues la idea es que también conjunto con el área metropolitana pues podemos volver a identificar esos paisajes cómo están cómo han evolucionado en cada uno de nosotros está que los paisajes sonoros sean más agradables bajándole un poquito a la música evitando tanto el pito de los carros y también que nuestros vehículos sean silenciosos en fin aportemos es bastante fácil porque el consejo somos tú y yo canadil a i y a a Ocasio Alvarado, say that.